Esta noche bailamos, te doy toda mi vida Quédate conmigo To the night we dance, I leave my life in your hands We take the floor, nothing is forbidden anymore Don't let the world in our side, don't let a moment go by Nothing can stop us tonight Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero amor mío Bailamos, we'll live this night forever Bailamos, te quiero amor mío Te quiero Tonight I'm yours We can make it happen, I'm so sure Now I'm letting go There is something I think you should know I won't believe in your sight, we're gonna dance through the night I wanna reach for the stars Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero amor mío Bailamos, we'll live this night forever Bailamos, te quiero amor mío Te quiero Te quiero Te quiero Quédate conmigo Esta noche Bailamos Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te quiero, amor mío Bailamos Wanna live this night forever Bailamos Te quiero, amor mío Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te quiero, amor mío Bailamos Wanna live this night forever Bailamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué pasa? Pero el más que me voy a dar, el más que me voy a dar. ¿Qué es Spanich? Sí, es Spanich. Qué es una gran escala. ¡Lovamente, loco! ¡Combantilaciones! ¡Maldita, la gran escala. ¡Es la gran escala de fútbol en el mundo! ¡Yay! ¡La gran escala de fútbol! ¿Qué es lo que está pasando? Es el equipo de la excelencia en Liverpool. ¡Puesadlo! ¡Logely! ¡Vamos a ver! 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 Allí en ver! ¡Debi christina! ¡ avenida! ¡Vamos a ver! Ya no, ya no! ¡Lire, Le Guix�!' ¡Vamos a ver! ¡Vamos robo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos a nick todos tus bolos! ¡Ore! ¡Nice cusco! un hermano que los que los hechos ¡Ahhh, Giorgio! ¡Giorgio! ¡Giorgio! ¡Oh, que es esto! ¿Qué es esto? ¡Muchas gracias! ¡Nos! ¡Nos! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 All round the fields of Anfield Road Where once we watched the King Kenny play We had highway on the wing We had dreams and songs to sing Of the glory round the fields of Anfield Road Outside the Neasley gates I heard a cop-eye calling Easily they have taken you away You led the great eleven back in Rome in 77 And the red men, they're still playing the same way All round the fields of Anfield Road Where once we watched the King Kenny play We had highway on the wing We had dreams and songs to sing Of the glory round the fields of Anfield Road All round the fields of Anfield Road Where once we watched the King Kenny play We had highway on the wing We had dreams and songs to sing Of the glory round the fields of Anfield Road Of the glory round the fields of Anfield Road When you walk through a storm Hold your head up high And don't be afraid of the dark At the end of a storm At the end of a storm There's a golden sky And the sweet silver song of Anfield Road Walk on through the wind Walk on through the rain For your dreams be tossed And blown Walk on, walk on With hope in your heart And you'll never walk alone You'll never walk alone Walk on, walk on Walk on, walk on With hope in your heart And you'll never walk alone You'll never walk alone You'll never walk alone